Entonces, para hablar de esto y mucho más, estamos entonces con ella, que es responsable de gremial, creo que es, ahora me va a decir bien, del Gremio de Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¡la señora Monona Gutiérrez! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te vamos, Monona? ¿Cuándo te presentan así? ¿Nunca? No, nunca, nunca, muchísimas gracias, aplausos. Por favor, es que nos merecemos aplaudirnos, nos merecemos, así sea falsamente, hacerlo para divertirnos que no es cosa menor, ¿no?, porque creo que, como decía Jauretche, más nos quieren tristes que pobres, así que, ¿no?, estar contentos por lo que hacemos, por la lucha que decidimos encarar, por las dificultades inclusive, es un deber y es, forma parte del triunfo, ¿no?, el poder, pese a todo, estar contentos o divirtiéndonos. Así que, bueno, gracias, Monona, por estar hoy acá. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Por llamarme, es verdad, teníamos pendiente, no se daba, bueno, finalmente se dio, acá estamos, y me alegra mucho. Bien, íbamos a hablar en ese momento de una noticia que había salido, que, bueno, no quedó muy, tampoco, viste, como es, cuando una cosa es una denuncia por supuestos abusos sexuales o supuestos abusos, obviamente se sale rápidamente a replicar, pero cuando por ahí, digamos, a través del proceso de investigación se llega a la conclusión de que esto no es así, no se hace, ¿no?, de la misma forma la difusión de la noticia. Contanos qué pasó en ese momento y cuál era nuestra noticia ahí. Nosotros habíamos estado, y ustedes nos estuvieron acompañando, como siempre, en aquel paro que hicimos por las docentes del Distrito Escolar Noveno, que fue un parazo, el más grande a lo que va del año, donde la docencia argentina se cansó, dijo, y más de caberijaba, dijo, basta, y explotamos una plaza de compañeros y compañeras por 16 denuncias en ese momento, primero una maestra, después a dos, después a la directora, a la vice, a toda la escuela, y se empezó el proceso de investigación, como bien decías vos, y lo que nos iba a volver a juntar, porque nos vienen acompañando, como digo, por suerte, hay medios que sí sacan lo que sucede. Claro. En el medio de este proceso de investigación, que aún continúa, se llevaron a cabo, solo continuaron el juicio 12 familias contra las docentes que fueron a Cámara Gésel, y lo que nosotros salimos a decir y a compartir con cada uno de los docentes, era un pasito más adelante, porque las 12 Cámara Gésel dieron a favor de los niños y de las niñas, principalmente, es que no estaban siendo abusados, ninguno, y que no había sospecha alguna hacia las docentes de la institución. Esto es un paso muy importante, ¿no?, porque si una sola Cámara Gésel hubiera arrojado otro resultado, la cosa sería distinta, y claro que lo salimos a decir nosotros, porque no hay quien lo diga, no nosotros, ustedes, algún que otro compañero de alguna otra radio que por ahí no hay. ¿Y por qué pasa esto, Monona? ¿Cuál es el fenómeno que se está dando? Porque, evidentemente, si la adhesión es tan grande también de los colegas, por identificación, ¿qué es lo que está sucediendo en relación a estos temas? Esto, lo del noveno fue algo muy grande, porque se allanó la escuela con los chicos adentro, se allanaron las casas de las maestras de una manera muy brusca, se sacaron los celulares de toda la escuela. Al día de hoy hay compañeras que habían ingresado a hacer la suplencia, y le sacaron sus teléfonos, que todavía no los recuperaron. Eso fue un impacto muy grande, fue un decir basta. Esto viene sucediendo hace varios años, cada vez es con más fuerza, con más mediatización. Si nos acordamos, fue cadena nacional de todos los canales durante una semana, instalados en la puerta de la escuela. Esto tiene que ver también con, recién vos nombrabas tantos años que pasamos Macri y no la reta, vuelve Macri. Nosotros tenemos una resistencia de hace 16 años en Cava, contra estas gestiones y ataque continuo, como decías, a la educación pública y a la salud. Junto con eso, recordemos el 0800 de Macri. Anuncie ya el 0800 que quiso implementar y que logramos que no lo haga. El odio de la ministra. Todo esto genera que el padre vaya a la escuela y sienta que tiene poder sobre la familia. Esto que te quema en la cabeza continuamente, donde la ministra nos dijo vieja, zurda, fracasada, por su intelecto cultural, planera. No sé la cantidad de cosas que nos ha dicho durante esta última gestión. Y nosotros, escúchame, ¿y nosotros qué le decimos? A mí me rebota y a vos te explota. Por supuesto, y eso es un gran logro del sindicato, por supuesto, y de toda la docencia de Cava, el que se haya tenido que bajar. Y uno por ahí en el andar, y que, bueno, va a ser Macri, pero no pudo ser Acuña. Y eso es un logro de la UTE y de la docencia argentina que resistió todo este tiempo. O sea, la candidata no lo pudo ser en el medio justamente de este conflicto. La provocación, ¿no?, de que alguien así sea candidato, ¿no? Sea candidata. En el medio del conflicto del Distrito 9, la ministra anuncia que se bajaba de la candidatura, ¿no? Qué casualidad. Claro. Bien, y ahora, por fuera de esta situación entonces, que igual queda pendiente, digamos, resolver los casos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, viene mañana, ¿festejamos el Día del Docente? Siempre festejamos. La alegría es nuestra, como hablabas vos recién, ¿no? No nos van a sacar la alegría. La alegría es nuestra. Nosotros festejamos la importancia de la carrera que elegimos, ¿no? Porque nosotros no caímos, ¿no? Son dos cosas que fueron instalando. No caímos, elegimos. Claro. Elegimos ser maestros y maestras. Y la alegría está siempre de nuestro lado. Y no la van a poder sacar, como no van a poder correr el vínculo que tenemos con la comunidad educativa, por más que insistan. Sí, sí, por supuesto que festejamos, porque estamos convencidos y convencidas que más temprano o que tarde vamos a ganar. Bien. Y ahora, por ejemplo, en estos días que estamos debatiendo, bueno, las próximas elecciones, con estos tres candidatos, con un Ramiro Marra. ¿Te lo imaginás a Marra, intendente? Dios mío. Dios mío. Dios mío. O sea, pero está bien, porque dijo que te va a subir el sueldo. Va a achicar la salud y la educación, pero te va a subir el sueldo. Está bueno, está bien. Está bueno. Estamos en San Gil. Está bueno, está bueno, porque va a sacar a todos los ñoquis. Porque hay muchos ñoquis. Más en la docente. Y la fantasía de los ñoquis tienen, ¿viste? Sí. La famosa fantasía de los ñoquis. Y digamos esto, si hay alguien que es ñoqui, si hubiera, hubiese alguien que es ñoqui, está sostenido desde ese lugar. Desde esos, sí. Desde esos espacios. Desde esos espacios. No es, este... Por eso justamente cuando todos estos que dicen vamos a sacar a la gente, vamos a sacar, lo que hacen cuando llegan es meter más gente. Claro. Lo terminan haciendo de sacando gente. Bueno, es metiendo gente, perdón. Bueno, pero más allá de eso, digo, ¿se ven en esta batalla que tenemos hoy todos por delante para hacer que gane más, inclusive en primera vuelta? Nosotros apostamos siempre a, lo cierto, un candidato nacional y popular. Claro. En este caso Santoro, ¿no? Santoro para la ciudad. Santoro para la ciudad. Que lo vemos, lo vemos con, yo lo veo con posibilidades frente a lo que quedó armado, ¿no? Siempre, siempre. Es la militancia del uno a uno. Yo siempre cuento lo mismo. Tengo un año que va al secundario, a veces, porque me dijeron que votaban a mil y el otro día viene con tres, convence a uno. Bueno, es eso. Es la verdad. Es ponerse y hacer cuáles son las cosas, cuáles son las propuestas, quién te va a acompañar, quién no te va a acompañar, ¿no? Esto de este trasvasamiento generacional que le hacemos a nuestros pibes y a nuestras pibas. Sí. La parte es tan fácil porque lo dicen. O sea, si bien, ¿no? Si bien Milay por ahí primero un día dice que dolariza, otro día dice que no, pero dice. Entonces vos en ese decir podés escracharlo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Uno puede ponerle palabras o una contrapropuesta a lo que te están diciendo, ¿no? O sea, todas estas locuras que sale a decir que son las que pegaron, ¿no? En algunos pibes y pibas y uno no lo puede entender. Bueno, mirá, el otro día, hablando de esto, ¿no? Bueno, yo trabajo en un consultorio así de una base de salud y, bueno, ya la vez pasada les contaba que viene una señora y dice No, yo no fui a votar y no voy a ir a votar. ¿Por qué no voy a ir a votar? Y no, no voy a ir a votar porque es lo mismo. A mí no me cambia. Ah, no te cambia. Listo. No me acuerdo que tenía. Ponerle una gripe, ¿no? Le íbamos a dar dos remedios del plan Remediar que van gratis, ¿no? Le digo, bueno, ¿ves estos dos remedios, por ejemplo? No te los voy a poder dar. Ah, tiene razón, doctora. Claro, sí. Tiene razón. Sí, me cambia. Bueno, voy a ir a votar y voy a ir a votar a masa. Es así, ¿no? Y agarralos a todos los que tenés alrededor que no fueron a votar y dicen que vayan y que voten a masa. O sea, bueno. Claro. Y el otro día viene una piba, tipo 17, una cosa así, muy bonita, muy bien arreglada. Por ahí un poquito más grande, ¿no? En una nube de pedos. O sea, no entendía nada la piba, ¿viste? O sea, yo le explicaba, bueno, mirá, porque si tenés mocos o tenés tos, y me miraba. ¿Viste o ya? Bueno, desde un momento dado, ¿viste? Le digo, no le digo, le digo, no le digo. Perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta así? Vos votaste a mi ley, ¿no? Me dice, sí. Obviamente no le dije, ah, sí, porque veo que sos una tarada que no registra nada. No, no le iba a decir eso. Le digo, ah, ¿sabés qué? Lo de la dolarización es un chamuyo, ¿no? Así le dije. Sí, sí, me dijeron, me dijeron, bueno, se acabó de la risa y se fue. Creo que hay que estar así, ¿no? En este momento por una cuestión de supervivencia directamente, ¿no? Exactamente, de supervivencia. Y más estas generaciones, ¿no? Como decís vos, esta piba, que no vivieron nunca lo que significa tener a la ultra, ultra derecha, ¿no? Porque son hijos del kirchnerismo. Pero además, claro, además, lo que nos pasó en la época de la dictadura, nos puede volver a pasar. Exactamente. Porque esta gente perfectamente van a generar autoatentados o cosas que ya intentaron hacer, ¿no? Pero como no están en el poder en este momento no lo pudieron hacer, pero en el momento que Macri estuvo metió gente presa solamente por ponerle que es un tarado en el Facebook, ¿no? O sea, hubo gente presa, hubo desaparecidos. Nunca nos olvidemos, desgraciadamente, de Maldonado. De Maldonado. O sea, eso es lo peligroso, porque además Estados Unidos sigue con su supremacía en la comunicación. Entonces, eso es lo más grave de todo, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Pero es eso, no se acuerdan porque, bueno, fueron solo cuatro años por suerte y los resistimos. Pero son pibes que no están acostumbrados y cuando uno habla con sus hijos y les cuenta que no pueden creer, pero ¿cómo pasaba esto? Y sí, pasaba esto. Y puede volver a pasar. Y no se la van a bancar. Y vamos a salir a la calle y vamos a estar en la calle como lo hicimos durante los cuatro años, pero siempre los muertos son de este lado. Bueno, entonces eso tenemos que evitar. Eso es lo que yo le explico a mi hija que tiene 16 años y ella va militando en su escuela y viene convencida y contenta de que convenció, contenta de que convenció a uno o a dos más, ¿no? ¿Cierto? Porque, claro, se generó esta milenización del TikTok, de que está re loco, de que no queremos a nadie, que venga este. Bueno, no, chicos, a ver, piensen un poco. Claro, claro, claro. Pongámoslos en ese de vuelta, porque son pibes que nunca vivieron estas cosas, solamente las leen y las ven como totalmente lejanas. ¿Cuándo pasó esto? Claro, pero primero se dispone de todo esto. Y dicen, vos vivías, mamá, me dicen. Una locura. Bueno, mi hermosa, te agradezco mucho la nota. Y, bueno, acá estamos siempre para UTE, para los compañeros, para Angélica, que también está invitada a formar parte del panel que vamos a estar ahí en Radio Nacional el 28 de septiembre presentando el documental Pio Bano a través de la pandemia. Y, bueno, acá para ustedes, para contarle a la gente que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con la educación y, bueno, ¿y qué respuesta da justamente la actividad gremial, no? Que es la forma que tenemos los trabajadores de realmente poder pelear por nuestras condiciones de trabajo. Exactamente. Muchísimas gracias, como siempre. Sé que estuvieron, estuvimos allá por la pandemia, haciendo una movida. Estuve con vos ahí y Angélica siempre te menciona. Muchas gracias. Estamos en un proceso electoral nosotros, al 10 de octubre. Angélica va a ser secretaria adjunta. Yo voy a ser la candidata a secretaria general. ¡Qué grande! En una lista hermosa, en una lista hermosa que sintetiza todo. ¿Qué grande está? Historia, tradición, renovación, trasvasamiento generacional. Es la continuidad de un proyecto político sindical para los trabajadores y las trabajadoras, el mejor. Así que allá vamos. Muchas gracias por la invitación y a disposición de ustedes siempre. Bueno, muchísimas gracias y de verdad, acá tienen un segmento disponible. Nosotros con Walter Larrea siempre hablábamos. Compañerazo. Así que bueno, a nosotros nos gusta y que podamos tener una sección que llamábamos Recreo. Recreo es tu momento. Aparte para homenajear a la revista Recreo Escolar, que era cuando yo era chica. Sí. Está muy bien. Un beso a todos. Bueno, un aplauso, un beso, un cariño, un agite de bombo. Para la próxima secretaria general de UTE, la señora, ¡Bonora Gutiérrez! ¡Vámonos, vámonos!